Anteriormente ya te habíamos dado una pequeña introducción respecto al portal Infonavit Empresarial y cómo registrarte en la plataforma. En este video te explicaremos cómo realizar algunas consultas y así poder ayudarte a saber o entender más sobre este portal y sus herramientas. ¿Cómo solicitar el comprobante fiscal digital por internet? Los comprobantes que se realizan por medio del SUA pueden ser solicitados hasta 10 días hábiles. Si realizaste tu pago y el comprobante no se encuentra en el portal empresarial, puedes comunicarte al Infonatel al 800-008-3900. Para realizarlo en el portal Infonavit Empresarial, debes contar con tu número de registro patronal, nombre completo del patrón, RFC, denominación o razón social, correo electrónico y el número de teléfono. Todo el trámite se hace mediante el Centro de Atención Empresarial, el cual se encuentra en el mismo portal Infonavit Empresarial. ¿Cómo puedo saber si el trabajador que voy a contratar tiene un crédito con Infonavit? Al ingresar a tu cuenta en el portal empresarial, deberás de acudir al apartado Mis Trámites y luego seleccionar la opción Consulta de Trabajadores. En la parte final, selecciona ¿Quieres saber si el trabajador que vas a contratar tiene un crédito vigente? Deberás ingresar su número de seguro social y dar clic en el botón morado que dice Consultar. De inmediato, te aparecerá la información general sobre el empleado que estás interesado en contratar. Si cuenta con algún tipo de crédito, te aparecerá el nombre, fecha de entrega, número de crédito, entre otros datos. En caso de no contar con un crédito vigente, de igual forma te aparecerá la leyenda sin crédito. ¿Cómo puedo verificar los movimientos afiliatorios de mis trabajadores? Los movimientos afiliatorios son aquellos que se reportan ante el IMSS e Infonavit, tales como altas, bajas, etc. Todos estos movimientos realizados se deben de reportar en no más de cinco días hábiles. En caso de no hacerlo, puede ser motivo de multas por alguna de estas instituciones. ¿A qué se refieren las incidencias de mis trabajadores? Hace referencia a las incapacidades y faltas que tus trabajadores hubiesen registrado en el SUA. Para poder consultarlas, podrás hacerlo mediante el portal de Infonavit Empresarial. En la sección de Mis Trávites, eligiendo la opción consulta de incidencias. Lo puedes hacer por periodo o por trabajador. ¿Cómo puedo consultar si tengo adeudos con el Infonavit? Una vez iniciada tu sesión en el portal Infonavit Empresarial, deberás de dirigirte al apartado Aclaraciones patronales. De esta forma, podrás consultar tus adeudos de forma bimestral o por año. Si detectas un adeudo, podrás generar tu ficha de pago, seleccionando el apartado medio de pago. Si no reconoces un adeudo, podrás hacer una aclaración dentro del mismo portal empresarial que Infonavit Trae para ti. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte, dejar tu like, comentarios, dudas o sugerencias de algún tema que te interese.